Nosotros a esta hora ya de la tarde vamos en diferido a presentarles un taller organizado por la congresista Marisa Glave Remy sobre instrumentos de gestión de suelo como respuesta a las demandas urbanas. Veamos. Hoy en el Perú a Martín Esmolca, a Magda Montaña y a Paulo Sandroni, a quienes hemos invitado el día de hoy para poder precisamente discutir acerca de estos instrumentos de uso y gestión del suelo y que ellos puedan contarnos un poco la experiencia que tienen con el Lincoln Institute of Land Policy. El Lincoln es una organización independiente, no partidista, cuya misión es colaborar con la solución de los desafíos económicos, sociales y medioambientales en todo el mundo con el fin de mejorar la calidad de vida mediante el enfoque creativo en cuanto al uso, la tributación y la administración del suelo. Ellos han estado acá gracias a una invitación que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Han tenido dos días intensos de discusión con distintos representantes de municipalidades sobre el impuesto predial. En realidad esa fue la razón original de su venida. Y hemos aprovechado este espacio para tener una mesa un poco más pequeña, donde hemos invitado a representantes del Ministerio de Economía, representantes del Ministerio de Vivienda, representantes de la Municipalidad de Lima, tanto del Instituto Metropolitano de Planificación como de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, y a algunos especialistas, investigadores que trabajan el tema, y también hemos invitado a Capeco. Gustavo ahí me señala, yo sé, yo los he invitado, Gustavo, soy consciente de mi invitación. Porque creo que es un espacio importante para discutir. Quiero agradecer en particular a Carlos Brugge y a Mercedes Araos por estar acá. Ellos han también mostrado interés en buscar mecanismos para poder avanzar en mejorar las finanzas municipales. Es parte de la preocupación que también tenemos. Es cómo generamos recursos para que nuestros municipios puedan avanzar en un desarrollo urbano más sostenible y más equitativo. Yo brevemente les voy a presentar los temas. Si alguien me ayuda con el PowerPoint, no sé si podemos avanzar. En realidad estas son unas cosas básicas que ustedes tienen, que tienen que ver, bueno, el caso clásico que solemos ver es el caso de Lima, ¿no es cierto? Acá tienen un mapa de cómo ha ido avanzando la ocupación del suelo en Lima Metropolitana. La presentación la tienen también en las carpetas que les hemos dado. Y cómo ha ido avanzando a lo largo de los años, ¿no? Pero este crecimiento, esta expansión urbana en Lima, no solamente se ha dado en nuestra capital, que ha sido la más fuerte, sino que ha sido un patrón en el país en general, ¿no? Entonces, acá ven un primer dato que nos parece importante y es que la verdad es que somos una sociedad cada vez más urbana, ¿no es cierto? Esa es la tasa de urbanización, la caída de la población en espacios rurales y el incremento acelerado del porcentaje de población en los últimos años en el espacio urbano. Siguiente. A este crecimiento urbano le ha acompañado también el crecimiento del sector construcción, ¿no? Ahí podemos ver cuánto ha ido creciendo en números reales y en porcentaje de PBI el sector construcción, digamos que está muy asociado también a la ampliación y al crecimiento del sector urbano. Siguiente. Y si vemos la inversión del Estado, ahí podemos ver cómo ha ido variando y cuánto hemos ido apostando en fondos públicos para invertir en vivienda y en saneamiento, ¿no? Son un proceso de elevación que salta entre el año 2005 y luego comienza un proceso muy acelerado hasta el año 2017, que ha sido el año en el que más gasto hemos tenido en este sector, ¿no? Entonces hay un proceso de inversión muy fuerte de parte del Estado en territorio urbano particularmente. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos diciendo nosotros con este proyecto? Es, se está generando una riqueza en las ciudades, que es importante, que hay que reconocerla, hay que valorarla, pero en algunos casos, sobre todo quienes no necesariamente han realizado esta inversión y que de alguna manera simplemente se quedaron sentados en su propiedad, se han ido enriqueciendo sin justa causa. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que en estos tres principios que queremos contarles hoy es que hay un enriquecimiento sin justa causa que no podemos permitir y que tenemos que buscar, en segundo lugar, distribuir equitativamente las cargas y los beneficios entre todos los que estamos en la ciudad y entender que el derecho de propiedad se tiene que ejercer en armonía con el bien común y que eso está, además, reconocido en nuestra propia Constitución. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos más importantes del proyecto? El proyecto es mucho más amplio, pero algunos que queremos contarles. Uno primero es que estamos incluyendo instrumentos de gestión de suelo, entre ellos la incorporación de la idea de un coeficiente de aprovechamiento básico. ¿Qué cosa es esto? Ya quedó claro que el subsuelo es público, ¿no es cierto? O sea, debajo, lo que está abajo es del Estado. Arriba, la pregunta es, ¿hasta dónde el privado puede desarrollar de manera libre? ¿Qué cosa es lo que puede hacer un dueño de una propiedad? ¿Puede ir hasta el cielo, al infinito o hay algún límite? Lo que estamos planteando es que hay una parte de aprovechamiento, que es un coeficiente de aprovechamiento básico, que es inherente al dueño de la propiedad y al desarrollo de su derecho de propiedad, pero luego de determinado punto, lo que está por encima, en realidad, es de la ciudad. La ciudad es la que determina si se puede, no se puede y dónde se puede construir. Y entonces, esta parte superior, que finalmente es una decisión de las ciudades, la pregunta es si la ciudad debería captar parte del valor de esa construcción. Y entonces nosotros creemos que sí deberíamos entrar de una vez a esa discusión. Siguiente. El siguiente es cómo generamos una participación en el incremento del valor del suelo por la transformación de rural a urbano. Esto, por ejemplo, fue Carabahillo, que hubo una modificación. Carabahillo era uno de los valles, perdón, Chillón es uno de los últimos valles que quedaba en Lima. Y evidentemente, por la presión y la dinámica de la propia ciudad, hubo un momento de decisión de transformar de rural a urbano. Esta transformación de rural a urbano es una decisión administrativa que ha generado un incremento enorme del valor de ese suelo. ¿Debiera la ciudad haber captado algo de ese valor de suelo? Nosotros creemos que sí, que deberíamos buscar un mecanismo para también captar parte de ese valor del suelo para el desarrollo de la ciudad. O cambios de zonificación. Acá hay un cambio de zonificación muy grande que se hizo en Manchay, que permitió de una densidad muy bajita a un desarrollo muy grande en la ciudad. Siguiente. El tercero tiene que ver con... Siguiente. El tercero tiene que ver con los derechos adicionales de transferencia... Perdón, los derechos de... La transferencia de dedicabilidad, que es algo que sé que el Ministerio de Cultura empezó a trabajar, sé que hay municipios que lo están trabajando, el primer ministro nos ha dicho que tiene mucho interés y que tiene que ver con si hay una existencia y un coeficiente de aprovechamiento básico, qué cosas hacemos con los centros históricos o con las zonas reservadas en las cuales tenemos unas limitantes por decisión también de la administración. Ahí podemos hacer algo. Nosotros planteamos que sí y que deberíamos incluir este instrumento. Siguiente. Planteamos la necesidad de recuperar la contribución especial por mejoras. Esta era una práctica que había en Perú. Yo recuerdo algunas experiencias en Villa El Salvador de la población diciendo que quería pagar por los servicios y se fue perdiendo. Este es un caso de la peatonalización del EGI-Caucayali. Y el profesor Borrero, con quien Magda además ha trabajado, hizo una valorización para la Municipalidad de Lima de todo el entorno alrededor del proyecto de inversión. El proyecto de inversión costó 9 millones. El estudio que hizo el profesor Borrero lanzó que el crecimiento del valor del suelo alrededor de las zonas impactadas por la peatonalización era cerca de 90 millones. Entonces la pregunta es, si el Estado invierte 9 millones y el entorno va a tener un valor de 90 millones alrededor en adicional, ¿no deberíamos por lo menos recuperar los 9 millones que invirtió el Estado para poder seguir invirtiéndolos en otros lugares? Entonces la idea es, intentemos pensar en este tipo de mecanismos. Siguiente. Los otros son instrumentos para la inversión. Este es un caso, bueno, estamos en un momento para los amigos que no son del Perú, de tensión política. Pero una de las discusiones de la tensión política estuvo en algún momento vinculado al aeropuerto de Chinchero. Y entonces el aeropuerto de Chinchero es un caso de especulación que yo diría que es uno digno de estudio. El Estado decidió que iba a ser un aeropuerto. Empezó con la expropiación de una área de este aeropuerto. Y después descubrieron que necesitaban expropiar un terreno aún mayor del que habían originalmente expropiado. La diferencia del costo entre la primera expropiación y la segunda es de terror. Es decir, el incremento del valor del suelo no se debe a nada más que a la decisión del Estado de hacer ahí un aeropuerto. Entonces, sí hay algunos instrumentos, como el derecho a adquisición preferente o el anuncio de proyecto para la definición de precios, que creemos que podríamos tener en el Estado para evitar una especulación del valor del suelo tan descarada como la que ocurrió alrededor del caso del aeropuerto de Chinchero. Siguiente. Y luego hay otros que son controvertidos, pero yo, quienes me conocen, saben que el alcalde Castañeda y yo tenemos discrepancias de fondo en un montón de cosas, pero yo saludé que la Municipalidad de Lima tomara la decisión de que había que actuar sobre el Jockey Club. Es decir, la Municipalidad tenía que actuar sobre un área que no estaba siendo desarrollada durante muchísimo tiempo en el medio de la ciudad y estaba impidiendo el desarrollo de una vía muy importante. Entonces, hay instrumentos como la posibilidad del desarrollo obligatorio y prioritario o la enajenación forzada en los casos en los cuales los dueños de áreas rústicas no quieren integrarse realmente al tramo de la ciudad. Siguiente. Esos son los temas que de alguna manera están en el proyecto que está en discusión, que esperemos entre en debate en el Parlamento. Y ahora ya, sin más, en realidad, darle la palabra a nuestros invitados para que nos cuenten un poco la experiencia que ellos tienen, que traen de otros países, que han estudiado en América Latina y que pueden servirnos para también pensar mejores instrumentos para el Perú. Así que, sin más, Martín, bienvenido. Antes, perdón, agradecer la presencia de Guido Lombardi, que también nos acompaña el día de hoy. Buenos días a todas y todos. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿15 minutos? Bueno, antes de todo, quisiera hacer una explicación rápida. El Instituto Lincoln es una institución sin fin de lucro y no es una institución lobista. No hace advocacy, como se dice, ¿no? Entonces, quisiera dejar claro que, a pesar de que hay discusiones en distintos lugares de aquí también sobre una nueva ley, etc., no estamos aquí para endosar ninguna ley o subscrever a ninguna ley. Nuestra posición es una posición más de asesorar en términos técnicos, buenas ideas, en fin, pero no estamos ahí para usar el nombre de la institución endosando, solo para dejar eso claro, lo que estamos hablando y el nombre de qué estamos hablando, ¿ok? Bien, el Instituto Lincoln en el año entrante va a hacer 75 años de existencia y eso es una fundación creada por un industrial que hizo muchísima plata en el final del siglo XIX, inicio del XX, con varias invenciones, patentes de animales, 55 patentes en su nombre, tuvo y creó una industria llamada Lincoln Electrics que básicamente tiene, es la industria global hoy por hoy que domina el mercado de soldadura eléctrica que se llama Lincoln Welding System, inclusive está universalizado, pero una serie de otras cosas que hacen, ¿no? Pero él dejó su plata para una fundación dedicada a la promoción, las mejoras de la política de suelo. Y ahí la pregunta es, ¿por qué un industrial que trabaja con esas cosas se va a dedicar a poner toda su fortuna en un endowment para una institución como dedicada a la política de suelo? Bien, hay varias informaciones folclóricas, quizá algunas de ellas sobre su vida, pero dentro de ellas, en los años 30 vivían en Cleveland, pero su mujer tenía problemas de salud, ahí un lugar muy húmedo, se murieron a Phoenix, y en Phoenix estaba empezando a ponerse como ciudad importante, etc. Y allá hizo varias cosas, inclusive hoteles y todo eso, pero ganó tanta plata con suelo, que podía decir, no es posible que yo con suelo gane más plata que como industrial, creativo, inventor, con toda la legitimidad posible como tal. Algo está equivocado en eso, ¿no? Bien, y ahí no voy a contar toda la historia porque es una larga historia, estuvo muy influenciada por un pensador americano del final del siglo XIX, llamado Henry George, que trataba del tema y de por qué, un poco lo que Marisa habló ahora sobre la legitimidad o no, de que el valor del suelo debe ser privatizado o, o pelo menos compartido con la comunidad. Con el principio básico de la idea de que no hay un centavo en el valor del suelo que no resulte del esfuerzo de la comunidad y no del propietario. Eso es algo que en las distintas ocasiones que discutimos de esos temas por ahí afuera, se hace una pregunta muy inocente. Si tú compras un suelo, una parcela de suelo por mil dólares o un millón de dólares, o lo que sea, y pretendes que de aquí a dos años pueda vender por dos millones de dólares, ¿qué puedes tú como propietario del suelo hacer para aumentar ese valor? Y rigorosamente no hay nada. Todo el valor del suelo resulta de algo que sucede fuera del suelo. No hay nada que el propietario del suelo pueda hacer con su propio suelo para valorizarlo. Eso es algo que escapa por veces de la comprensión que la gente tiene sobre qué es la ciudad y cómo se producen los valores de la ciudad y por qué los intereses, etcétera, que tiene que ver con eso, ¿no? Y ese tipo de ideas se está poniendo muy actual hoy por hoy. Y en nombre, en una cosa que llamamos de movilización del suelo, movilización del suelo para, del valor del suelo en beneficio de la colectividad. Que es un principio básico que, déjame hacer dos o tres comentarios muy rápidos sobre, los bancos de desarrollo están, y varias otras entidades, están reconociendo que hay un, como si es, un, como si es, un, como si es, un, como si es, un acumulado no resolvido, ¿eh? Sí, de acumulado de cosas no resolvidas en la infraestructura urbana. Eso, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de 3.6 trillones de dólares para recuperar las infraestructuras en los próximos 10 años. El Banco de Desarrollo de Asia estima en torno de 26 a 30 trillones de dólares para recuperar en los próximos 20 años las infraestructuras de los países asiáticos. Y hay esos números trillonarios que se mencionan por ahí. Y la gran pregunta es, ¿cómo se va a financiar la recuperación de la infraestructura y servicios? Y de eso se trata con esa urbanización intensa que ha ocurrido en el mundo en los últimos 20 o 50 años. Yo diría 50 años. La próxima, en fin, el próximo continente que va a explodir ahí en demandas de inversiones pesadas es obviamente el continente africano, pero mira en China o Estados Unidos, Europa, América Latina en especial, lo que estamos hablando ahí es de trillones de dólares que hay que invertir en infraestructura y servicios para sencillamente acompañar el ritmo de urbanización y lo que el ritmo de esa urbanización ha dejado como demanda en términos de infraestructura. No es necesario hacer un viaje mucho más largo que del aeropuerto hasta acá para ver la situación de la demanda de infraestructura que hay aquí en Lima. Mira, mirando el tráfico, son sencillamente lo que necesitaría hacer en el tráfico, lo que necesitaría hacer sobre espacios públicos, que uno viene de allá, acá, y uno ve un lugar donde hay una placita con árboles y un lugar para los niños, quizás, cosas elementares, como estamos hablando de cosas dramáticas. Las ciudades que están creciendo se ocupan sin infraestructura. Y ahí viene esa gran... ¿Cómo se va a financiar eso sin aumentar los impuestos? Nadie quiere la gran palabra de orden también internacional, es no more taxes, como se dice, ¿no? No hay que tasar más, ¿no? Y de ahí el porqué del Banco Mundial, el BID, la CAF, las Naciones Unidas, Habitat, y varias otras entidades y gobiernos están hoy por hoy mirando con mucho más cuidado ese tema de la posibilidad de usar otras fuentes alternativas para financiar la infraestructura. Y ahí hay algunas cosas muy, muy obvias, ¿no? Uno, un principio básico de eso es de un consultor del Banco Mundial que hace una pregunta muy, 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 ¿cómo se dice, naïve, no? ¿Por qué es tan difícil financiar la infraestructura que aumenta el valor del suelo de la área beneficiada por la infraestructura mucho más que el costo de la infraestructura? No deberíamos tener problemas con eso. El problema no es falta de plata, es problema de gestión. Es decir, de cómo estamos gestionando la forma como estamos invertiendo y dónde y cómo y así por adelante. Y principalmente, estamos hablando ahí de mucha plata. Mackenzie, una consultora internacional, hizo un estudio en Estados Unidos desde 1950 a 2015. Hubo un crecimiento espectacular en el precio de las viviendas. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con qué está sucediendo con el precio de las viviendas en las ciudades norteamericanas. Que muestra que, a pesar de ese crecimiento espectacular en el precio de las viviendas, 80% de eso es suelo. 80%. Estamos hablando de la construcción en sí misma. Hubo aumentos significativos, tú me dices o no, pero de productividad en la construcción. No hubo un aumento significativo en el costo de construir. Hubo sí un efecto de ingreso, quizás, que mucha gente quiere viviendas mayores, de mejor calidad, materiales mejores, pero el resto del valor, el incremento del valor de esas viviendas, es suelo. Y ahí, y ahí viene la... Eso hasta ahora ha sido la buena noticia. Porque la mala noticia es que para nosotros, principalmente en América Latina, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer para hacer frente a las demandas de infraestructura y servicios, cinco minutos, es mucho mayor que los países centrales, por una razón muy sencilla. Para hacer un metro, que tiene que hacer un hueco por abajo, con esas máquinas y con todo ese suporte, etcétera, el cemento, aquí, no costa más barato que en Estados Unidos, o en Francia, o en Alemania. La máquina que vas a usar, no es aquí más barata que para allá. Tienes que usar el mismo equipamiento, las mismas técnicas, teniendo un ingreso que es un quinto del ingreso de allá, donde un percentual de eso sale en la forma de impuestos directos o indirectamente de alguien para financiar esas cosas. Eso quiere decir, nuestro esfuerzo fiscal para financiar las mismas cosas que son necesarias en términos de infraestructura y servicios, es mucho mayor. Y no es, no es, digamos, casual que nuestras ciudades tienen el problema básico que tenemos, es de la incapacidad estructural de producir una oferta de suelo servido a precios asequibles. ¿Qué es la base? ¿Por qué hay tanta informalidad? ¿Por qué hay ciudades tan caóticas como tenemos hoy por hoy? En el fondo, estamos hablando ahí, por ejemplo, cuando se puede verticalizar en algún lugar a más, poner, aumentar la densidad, eso solamente es posible si alguien pone en una infraestructura que soporta un edificio con tantos más coches que van a derramar en las calles todos los días, alcantarillado, agua y así por delante. Alguien está metiendo, pagando por una infraestructura que, digamos, un propietario de suelo, solo para, sin querer demonizar, está, se beneficiando de una gratuidad producida por el público. Estamos hablando ahí de valores significativos. Solo para dar un ejemplo, cuando se aumenta la densidad, toma un terreno de 5.000 metros cuadrados, aumenta la densidad, el coeficiente de aprovechamiento de 1 a 3 o 2,5 por ahí, que es poco, es construir un edificio de 4 pisos o un edificio de 12 pisos por ahí. Eso puede aumentar el valor del suelo en más de 80%. Eso quiere decir, trabajamos con un número muy conservador de 100 dólares del metro cuadrado del suelo. Sabemos que el metro cuadrado del suelo en las áreas buenas aquí de Lima ya debe estar en mil y pico de dólares, ¿no? El suelo por ahí, ¿no? Más, inclusive. 80% de eso son 800 dólares del metro cuadrado. 800 dólares multiplicado por 5.000, estamos hablando ahí de 4 millones de dólares que ha regalado el propietario del suelo. Compré un suelo, mañana me aumenta la edificabilidad porque meter en infraestructura y servicios que yo no pagué un centavo de eso y recibí 4 millones de dólares. Eso es lo que es una... Y eso estamos haciendo diariamente con el poder del mouse, como se dice, diciendo que aquí se puede verticalizar, que se puede cambiar de uso residencial a comercial, de uso rural a urbano. Estamos distribuyendo plata, quemando plata que de otra manera debería, al menos parte de esa plata, está ayudando en el esfuerzo colectivo que hay que hacer de apoyar una mejora mejora en la provisión de infraestructura y servicios. Yo no sé cuánto ustedes en general están invirtiendo en infraestructura y servicios de las grandes ciudades en Perú, pero yo sospecho que no debas llegar a 10% del presupuesto local de cada municipio. Eso sería... Y eso estamos hablando ahí posiblemente de qué? De unos pocos billones de dólares. No sé cuál es el número, si ustedes... Mi impresión, por lo que he oído en el inicio de la semana, que la incapacidad de inversión en infraestructura en local por los municipios es casi que cero, pero me corrijen si soy equivocado. Alguien, alguien tiene que pagar por eso. Que alguien vaya a pagar por eso también es cierto. Si no van a pagar por movilización de incrementos de valores de suelo que inciden sobre determinados agentes que se benefician más que otros, van a pagar eso a través del impuesto indirecto cuando vas a comprar una pluma, vas a pagar parte de la infraestructura que terceros van a beneficiar. Cuando vas a pagar por la... Sí, un minuto. Pagar por el celular o por el uso del celular, estás pagando, estás distribuindo el costo al final del día no existe comida libre. Alguien está pagando. El problema es quién debería pagar por eso y si hay que... Último comentario ¿qué hago? Ya lo sé que si hay bien mire, eso ahí puede... Eso va a estancar el mercado, eso va a... Hay intereses inmobiliarios muy fuertes, etc. Todo lo que estamos hablando de movilización, de incremento de valor del suelo resultante de la urbanización en fin del esfuerzo colectivo no es... no afecta a los desarrolladores de promotores. Ellos deberían ser aliados en todo ese proceso. ¿Por qué? Que con esa plata tú estás creando un nuevo mercado para ellos, está urbanizando, está proveendo infraestructura que les va a crear nuevas oportunidades de invertir y vas a usar esa plata en vivienda social y cosas del tipo. Entonces, eso no es algo que afecta a la promoción inmobiliaria. Eso afecta solamente, incide, el impacto que el desarrollador tiene que ir a la ventana a pagar por el incremento no quiere decir que sobre él incide el impuesto o el impuesto inclusive que no es un impuesto pero eso es otro tema. Es una carga. Ya sé que mi tiempo terminó. Podemos hablar ahí por el resto del día pero gracias por la atención y perdón si fue mi estilo un poco evasivo. Gracias. Muchas gracias. Solamente me olvidé de presentarles bien Martín Meles economista investigador principal y director del programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute. Su área de especialización incluye los mercados de tierras y la política de tierras el acceso a la tierra por parte de los pobres urbanos la estructuración de los mercados inmobiliarios en América Latina y los sistemas de impuestos a la propiedad incluido el uso de cargos por incremento del valor de tierra para la financiación del desarrollo urbano y la infraestructura. Ahora le damos la bienvenida y le agradecemos también por estar acá a Magda Montañez Murillo ella es abogada por la Universidad de los Andes con estudio de posgrado en Hacienda Pública Internacional y Administración Pública por el Instituto de Estudios Fiscales ha prestado servicios como asesora legal fiscal y urbana en gestión de proyectos públicos privados es directora general de Montaña y Asociado Sociedad Anónima dedicado a realización de estudios legales fiscales económicos y urbanísticos desde el campo de la gestión pública y es miembro del Lincoln Instituto Flan Polisi Bienvenida Magda Montañez ¡Gracias! ¡Gracias!